Música Escucha nuestras únicas y confirma con tu gracia este ministerio que realizamos santifica con bendición a estos que juzgamos aptos para el servicio de los santos ministerios por Jesucristo nuestro Señor Amén Nos ponimos en pie Música Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad Cómo no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Asístenos, Dios todo poderoso De quien procede toda casa Que establece los ministerios Regulando tus ojos Inmuntable en ti mismo Todo lo renuevo Por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor tuyo Alaba, sabiduría y fuerza tuya Con providencia eterna Con providencia eterna Todo lo proyecta Y con fedes en cada momento Cuanto conviene A quienes por alto En poniéndoles las manos Desconfiar el cuidado de los pocos Amén Dios que es mi amor Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí Cómo no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que un día cuando tú me llames Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres Y lo que has hecho veniva enseñando Y cumple aquello que has enseñado Fernando Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Del cual has sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres Y lo que has hecho veniva enseñando Y cumple aquello que has enseñado Wilma Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres Y lo que has hecho veniva enseñando Y cumple aquello que has enseñado Él Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres Y lo que has hecho veniva enseñando Y cumple aquello que has enseñado Oscar Recibe el Evangelio de Cristo Del cual has sido constituido mensajero Convierte en fe viva lo que eres Y lo que has hecho veniva enseñando Y cumple aquello que has enseñado Felices y contentos por haber cumplido Con la voluntad del Señor Llevando a cabo una ordenación De diáconos y de presbíteros Y de presbíteros Para nuestra Dios de Socorro y San Gil Una cosecha bellísima De cinco diáconos servidores De la palabra Del altar Y del servicio a la caridad Y tres neopresbíteros Para ser en medio del presbiterio Como el Señor quiere que sean Testigos Ministros de la fe Ministros de los sacramentos Y discípulos Misioneros De una evangelización Que necesita el mundo de hoy Y que estos presbíteros Están llamados a hacerlo Alegría y paz En el Señor ¡Alegría y paz en el Señor! ¡Alegría y paz en el Señor! Naciones fifty Y tres neopresbíteros ¡Alegría y paz en el Señor! Y tres neopresbíteros Amén, sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús y Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti 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 Gracias por ver el video.